Bueno, muchas gracias por la invitación a las jornadas, para mí es un placer enorme poder venir a compartir un poquito la investigación que hice y nada, pues sobre todo en estas jornadas con Ética Animal y con el hogar, pues me hace un montón de ilusión poder participar. Y eso, pues muchas gracias por organizarlas. Creo que también es súper importante que tengamos estos espacios de encuentro y de debate y bueno, pues aquí os cuento un poco lo que voy a aportar. Es el trabajo que hice como trabajo final de máster en el máster en Estudios Internacionales sobre Medios de Comunicación, Poder y Diferencia, aquí en la Pompeo Fabra. Y bueno, ahora mismo estoy siguiendo con este tema, pero con mi tesis doctoral, entonces estaré ampliando la información. Lo que hice, que bueno, el título es así como muy amplio, pero en realidad como que concreté bastante. Lo que hice fue entrevistar a 12 personas activistas y veganas, o sea, activistas antiespecistas y veganas y un poco conocer en sus trayectorias vitales cuáles fueron los materiales visuales, o sea, vídeos e imágenes que les impactaron para hacerse veganas y para hacerse activistas, ¿no? Un poco. Y concretamente lo hice sobre animales considerados de granja, porque claro, esto es tan amplio, me haya meído. Entonces, es tan amplio que tenía como que concretar un poco, ¿no? Lo que contaba ese de el material empírico, pues tiene que como que concretarse un pelín. Entonces, bueno, vamos a ello. Ah, vale, otra cosa. Advertencia es que, claro, es una investigación sobre imágenes, entonces sí que voy a utilizar a lo largo de la presentación algunas imágenes violentas. Aviso, porque sé que a veces nosotras somos sensibles a esto, pero bueno, también he intentado reducirlas para esta presentación en este contexto, pero bueno, sé que como que creo que es importante para algunas partes de la ponencia. Entonces, empiezo un poco definiendo especismo, que creo que todas las presentes ya conocéis el término y el significado, pero bueno, me gusta definir especismo como una forma de opresión, como un sistema de opresión, como comentaba Eze también anteriormente, ¿no? Es, digamos que está institucionalizado, está sistematizado, y en ese sentido, pues como que no podemos desconectar las violencias especistas, que se basan en la discriminación y desconsideración de los demás animales por no ser humanos, ¿no?, por cuestiones de especie, no podemos desconectarlas de otras violencias y otros sistemas de opresión. Eso, como de ahí parto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el especismo? Que tiene una particularidad bastante concreta, que es que como sistema de opresión, a nivel social, ni siquiera se considera un problema, ¿no?, acabar con el especismo no se considera para nada una prioridad y ni siquiera es un problema. Entonces, en este contexto, ¿qué pasa? Esta sería como la comparación, ¿no? La foto inicial es la realidad y esto es la ideología especista, que es los discursos hegemónicos y los medios de comunicación nos dan esta imagen de los demás animales, ¿no? Lo que, bueno, se ha teorizado como ideología especista, que vendría a ser, pues, una supremacía humana, se da por hecho que los animales humanos estamos por encima de los demás animales, una instrumentalización de los demás animales, ¿no?, pues, utilizarlos para los diferentes beneficios o necesidades que, como humanas, tengamos. La cuestión de reproducir el binario humano-animal como si nosotras no fuéramos animales, ¿no? Constantemente se alude a los animales, como, aparte de que se hace desde un lugar como inferior, como los animales como algo inferiorizado, también desde una separación que agudiza un poco esta idea de que no somos otra cosa que los animales, y en realidad somos animales, ¿no? Y, sobre todo, una representación distorsionada de los animales no humanos y de nuestra relación con ellos. Pues, obviamente, la vaca no está riéndose cuando está en una granja explotada, ¿no? No tiene nada que ver, pero esta es la imagen que nos ofrecen. Vale, esta diapositiva, en realidad, es como que he traído un poco las conclusiones, o sea, parte de lo que saqué del resultado del estudio, para empezar, para ubicar un pelín lo que he hecho, ¿no? Cuando yo pregunté a las doce activistas que entrevisté, como cuáles habían sido los factores o los momentos por los que se habían hecho veganas y activistas, pues salieron un montón de temas y me parecía interesante compartirlo porque creo que, bueno, como activistas seguramente no sea útil conocer, ¿no?, los diferentes factores que tienen que ver con el antiespecismo y con el veganismo. Entonces salían temas muy diversos. Por ejemplo, salía la importancia de la red social, o sea, de una red social, de un entorno que apoyar a la persona cuando se hace vegana y también cuando se hace activista. Por ejemplo, salían muy recurrentemente las dificultades con la familia, ¿no?, con familias que, bueno, tienen un montón de prejuicios hacia el vegetarianismo, el veganismo, como que miedos incluso, ¿no?, como no hay una profundización, todavía hay un poco de prejuicio con el tema de la salud o con ciertos temas, y como eso, pues a veces dificultaba el tema de las presiones sociales, pues las burlas y demás, ¿no?, como todo eso, o no conocer más gente vegetariana o vegana con la que compartir inquietudes o simplemente la forma en que de repente, cuando te encuentras con el problema del especismo, empiezas a ver el mundo. Luego, pues también, por ejemplo, yo entrevisté a personas en Barcelona y en Madrid y coincidió que, bueno, son dos grandes ciudades del Estado español, pero no todas las personas que entrevisté vienen de ahí, sino que vienen de diferentes partes, tienen diferentes procedencias, y sí que me decían que en la gran ciudad era mucho más fácil encontrarse con grupos y con personas antiespecistas. Entonces, eso también es un factor, ¿no?, a lo mejor hacerte activista si tienes con quién hacerte activista, si estás sola igual es más difícil, existen ejemplos, pero bueno, como que son factores que influyen. El tema de la música, parece que no, pero también la música es, digamos, un factor que potencia conocer ciertas ideas, es otra vía de transmisión de ideas, por ejemplo, cantautoras, en música punk y hardcore también salían bastante las entrevistas. Luego también acceder al veganismo a través de literatura y teoría sobre el especismo, pues desde un lado igual más académico o más teórico, y por otro lado también datos, cifras, estadísticas. Esto, o sea, me interesa también mucho esta imagen porque creo que explica la diversidad del mundo, ¿no? Como a cada una nos llega por un lado diferente, pues a lo mejor a una persona, un dato, una estadística, le da así el golpe de conciencia y a otra, ahí se me pasa, y a otra es una canción, ¿no?, es muy diverso. Luego también había personas que habían llegado al antiespecismo a partir del contacto con animales no humanos, desde convivir con ellos, pues por ejemplo, en nuestros hogares, ¿no?, los animales con los que convivimos, perros, gatos, por ejemplo, o incluso, pues voluntariado en protectoras, en santuarios de animales, o haber presenciado incluso experiencias violentas con animales no humanos, los que les habían hecho conectar con otros animales no humanos y con el antiespecismo. Y luego también había personas que venían de otros movimientos y luchas sociales, y como por este lado un poco de contra la opresión que decía antes, se ha conectado también con el antiespecismo. Y ahí abajo, en negrita, está el tema de los contenidos visuales y audiovisuales, que es un poco mi foco, ¿no?, es como para dar una visión general de todo lo que queda por estudiar y de todo lo que queda por trabajar o como de un montón de fuentes, y ahí sería donde me situaría yo en los contenidos audiovisuales, ¿no?, en la potencia que tienen las imágenes y los vídeos para generar cambio social, ¿no?, hacia antiespecista. Entonces, bueno, ¿por qué imágenes? He puesto una imagen de Camille, esos ojillos que se intuyen entre las uvas que vive en el hogar, para, bueno, esta imagen sería la que nos gustaría ver y un poco la de al lado, que es a la que yo estoy un poco más enfocada, que son imágenes de violencia, sería la realidad a la que se ve el 99% de los animales que voy a estudiar, ¿no? Pero, bueno, como que le veía bastantes potencialidades a las imágenes, porque creo que pueden, bueno, lo primero, como estas imágenes de violencia están ocultas, a propósito, ocultas, ¿no?, hay todo un sistema, o sea, las industrias no quieren que sepamos lo que hay ahí, ¿no? Está oculto, o sea, hay una distancia física, literal, ¿no?, los mataderos no están en las ciudades y hay una distancia emocional, moral, que hablábamos antes, ¿no?, de separarnos, de no considerarnos animales y, bueno, mantener todo eso. Entonces, creo que las imágenes también son un lenguaje como muy concreto, que también les da a los animales como, o sea, permite que ellos mismos comuniquen, ¿no? Obviamente, cambia mucho la imagen según quien la haga y el propósito que esté detrás de la cámara también. Pero, claro, las palabras, escritas, orales, al final son un lenguaje muy humano, ¿no? Y en una imagen se pueden expresar también sus propios lenguajes, yo creo. Entonces, un poco en eso, y sobre todo eso, que nos conectan también con los individuos oprimidos, que salen en esa imagen, o sea, del pasado, y que en ese momento están viviendo la realidad que sale en esa imagen, ¿no? De alguna forma, las imágenes documentan algo que está pasando, no sé, infinitas veces más y que no está siendo documentado, ¿no? Entonces, son como referentes de una realidad más amplia. Vale, voy a beber un poco de agua. Vale, entonces, para investigar qué imágenes son efectivas, primero hay que definir qué considero efectivo. Entonces, hice aquí como tres niveles de efectividad. Como mi interés no era tanto como simplemente la reducción de productos de origen animal o el veganismo solo, sino también el activismo, ¿no? Como entender el especismo como un sistema de opresión y como un problema con el que hay que acabar. Entonces, por eso diferencio estos tres niveles, que sería la idea de que la imagen que proyectemos o con la que estamos, digamos, investigando, genere en la persona que la recibe una idea de que el individuo que aparece es un individuo. Me he trabado mucho, pero creo que se entiende, ¿no? Como considerarlo como un individuo y no como un objeto, o sea, ver ahí hay un individuo. Incluso, siendo que luego no sea coherente con que yo vea que hay un individuo que merece respeto y demás, ¿no? Pero que lo pueda entender con la imagen, aunque no actúe en consecuencia. Ese era como el primer principio, es el tema de la sintiencia. El segundo sería el de la ética, que sería que la imagen permita a la persona que la ve cuestionarse su legitimidad para explotar a ese animal, o sea, su rol en lo que está pasando en la imagen, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con ese animal? Y bueno, en particular en mi caso era como comida. Y luego la cuestión política, que sería ya ir un poco más allá y considerar el veganismo como una meta, como un fin, como algo que hay que lograr y no simplemente como una opción personal y por tanto planteárselo en la propia vida como una postura vital, ya sea total o parcial, en el momento que se ve la imagen a corto o largo plazo. Bueno, esto era como un poco unas líneas con las que me guiaba, ¿no? Para medir la efectividad. Vale, y el otro, digamos que el otro gran, sí, el gran medidor que tenía era el tema de los niveles de violencia. Como que quería saber si eran más efectivas o menos o para qué audiencias podían ser más efectivas, qué tipos de imágenes de violencia. Entonces diferencié entre imágenes de violencia explícita y de violencia menos explícita. Y aquí las características, en las que se consideraba violencia explícita, imágenes en las que aparece sangre, heridas abiertas, mutilaciones, ruptura de huesos, canibalismo o infecciones visibles. Luego también armas, otro material para el asesinato o aturdimiento del animal, ya estuviera usándose activa o pasivamente la imagen. Luego, imágenes que reflejan el momento del asesinato o el cuerpo de un animal agonizando con señales de violencia explícita. Y la menos explícita serían sobre todo imágenes que reflejen, o sea, expresiones faciales que reflejan el sufrimiento y el encierro, presencia de barrotes cristaleras, jaulas y diferentes restricciones espaciales y que limitan la movilidad. Vale, a continuación voy a poner un ejemplo de cada imagen, entonces si no queréis ver la imagen explícita, aviso. Estas justo fueron las imágenes que utilicé para el grupo de investigación focal y sería como el ejemplo de cada tipo de imagen, que cuentan con los elementos un poco que he descrito antes. Vale, y paso. Bueno, esto voy a pasar muy brevemente por aquí. Esto sería como un poco el marco teórico que hice, lo que investigué antes de empezar la investigación. Y eran como tres bloques de estudio diferentes. Sería el de las comunidades activistas por la liberación animal. Luego el tema de la efectividad y difusión, ya en las ideas antiespecistas. Es que hay muy poco en realidad, es como en este ámbito tan concreto. Y en general hay poco, pero en este ámbito era como bastante reducido. Y luego estudios en general del ámbito de las comunicaciones, visual y audiovisual, sobre efectividad. Bueno, esto como el objetivo concreto era conocer qué imágenes, sobre todo si las imágenes de violencia explícita tenían un papel importante en la transición al veganismo y en el involucramiento activista de las 12 personas entrevistadas. Y bueno, como que la meta, el objetivo más a largo plazo, más amplio, sería generar algunas ideas sobre qué imágenes pueden ser efectivas y así acabar con, o sea, para hacer campañas activistas contra la violencia explícita. Bueno, el tema de la investigación fue, como contaba, 12 entrevistas cualitativas esto de que no son tanto datos o no es tan cuantitativo como una encuesta o algo así que puedas medir y que salgan cifras, sino que son más bien como un tipo de investigación en profundidad, ¿no? Como que se pueden conocer muchos matices y muchas particulares concretas con esta forma de investigación. Bueno, son tipos diferentes, tampoco quiero profundizar mucho, pero sí que, por ejemplo, en esto que digo del cuestionamiento del paradigma positivista hegemónico, que suena así muy redundante, la idea era un poco como que desde algunas ciencias, sobre todo en las ciencias más biologicistas o más naturales, está muy presente el tema de la objetividad, pero en las ciencias sociales pues esto es más complejo, ¿no? Entonces, yo partía desde una idea de que, incluso siendo yo activista por la liberación animal, si podía hacer esta investigación y si era como un sujeto legítimo investigador, ¿no? Y eso es lo del conocimiento situado, es como yo parte de aquí y estas son mis, digamos, yo declaro cuáles son mis intereses y mis metas y desde esa manera como que se ven los sesgos que hay en mi investigación. Y luego también la idea de que yo en realidad entrevistaba a activistas que muchas son cercanas y las conozco, ¿no? Y como una idea de que no era yo haciendo una investigación separada, sino que había un diálogo y como que todas estábamos juntas por un mismo fin, o con un interés común y en ese sentido como era una propuesta así más colaborativa, creativa. Vale, y nada, los métodos de eso. Hice entrevistas en profundidad a las doce personas que os contaba, que bueno, son activistas bastante diversas, de edades y géneros diversos, bueno, como un grupo diverso dentro de esas limitaciones, limitación porque son doce, tampoco he podido abarcar mucho más, grupos focales que son como grupos de discusión, en los que juntábamos, nos juntábamos, hice uno con tres y otro con cuatro, uno en Barcelona y uno en Madrid, se juntaban las activistas y tratábamos estos temas, pero como que también se nutre mucho este método del debate colectivo, es como una especie de entrevista a un grupo, pero es muy interesante porque se interacciona entre las personas, entonces surgen temas más interesantes, matices. Vale, y bueno, ya voy a pasar a los resultados, que es justamente lo que nos interesa. Vale, digamos que hay un proceso muy largo desde que se recibe una imagen o un estímulo y lo que genera. Yo trabajo con el concepto de moral shock, que sería como shock moral o algo así, se traduciría como este impacto emocional muy fuerte, pero el tema es averiguar si ese impacto tiene una relación directa con el cambio, porque una cosa es estar impactada emocionalmente y otra cosa es que eso te lleve a cambiar tus actitudes y tu comportamiento. Entonces, bueno, por ejemplo, Edlings salió, fue un material muy reseñado en todas las entrevistas y sobre todo escenas de mucha violencia explícita, como que para todo el mundo fue un ejemplo de moral shock, pero no siempre fue considerado como efectivo, no siempre llevó a personas a actuar. Algunas sí, fue como muy importante y les llevó a activarse y así, pero otras no. Entonces, es un poco que también es complejo. Luego, por ejemplo, un documental muy reseñado fue la investigación de la Organización Igualdad Animal, Mataderos, es del año 2008, que bueno, como que lo que se reseñaba de estos materiales, de este y de también Granjas de Cerdos, que es del 2010, era que por fin había una investigación en alta calidad, como con un entorno local, o sea, eran las granjas que estaban a 20 kilómetros de tu casa, no eran ya imágenes de Reino Unido o que también venían a veces con baja calidad o eran filmadas así clandestinamente y no se podían, bueno, como que no tenían muy buena calidad. Y esto, por ejemplo, se convierte en un referente así, bastante reseñado por las personas que entrevisté. También salen varias imágenes de Tras los Muros, no sé si lo conocéis, muchas de las que yo he utilizado son de Tras los Muros o de Filming for Liberation. Son proyectos de fotoactivismo así antiespecista. Y también salían varias imágenes de violencia explícita de Tras los Muros, así reseñadas. Y el corto documental Glass Walls, que es de la organización estadounidense PETA, PITA, y que lo narra Paul McCartney, que también tiene imágenes de violencia explícita en el caso de animales de granja, también es reseñado en varias entrevistas como un corto bastante significativo en los procesos de las personas. Luego, en cuanto a los resultados, hay un tema bastante interesante que es el de la especie. Como en los imaginarios de las personas entrevistadas, es mucho más frecuente que las imágenes que han producido impacto son de vacas o de cerdos frente a otros animales como, por ejemplo, peces o aves. Claro, esto me lleva a preguntarme si habría que estudiar seguramente la efectividad de forma diferente según sea la especie con la que queremos ser efectivas, con la imagen que queremos ser efectivas. Y cómo hacer, porque está esta idea de que al ser mamíferas podemos conectar más, con ciertas características o aspecto físico, pero bueno, cómo hacer para no dejar tampoco ciertos animales atrás en esta idea de ser efectivas con el uso de imágenes. Luego, también decir que sí que salían algunos ejemplos de peces reseñados, sobre todo uno de pesca de aletas de tiburón y así, como esto también se utiliza como producto de consumo. Y en el caso de las aves, solo salían con el tema de los huevos. Y esto era lo que iba a decir, que sí que creo que las imágenes, por lo que han salido de la investigación, las imágenes concretas de la explotación de huevos y de leche son bastante significativas en el caso de las personas ovo-lacto-vegetarianas. Como sabréis, supongo, pues la mayoría de veces se produce un tránsito hacia el veganismo. Bueno, hay muchas historias y muchos itinerarios, pero suele ser que primero se da un paso al ovo-lacto-vegetarianismo y muchas veces parte de esa postura es como no tener conocimiento sobre estas industrias. Entonces, como secuencias, imágenes o investigaciones sobre la industria de la leche y la industria de los huevos han hecho que personas ovo-lacto-vegetarianas se acerquen al veganismo, sobre todo por razones de ética animal. Y sí que, por ejemplo, era muy frecuente esta imagen de cuando se paran los terneros de sus madres, como que está bastante en el imaginario, el tema de la mastitis, la infección de las ubres y con el tema de los pollitos macho también es como una imagen que ha sido bastante impactante y significativa. O sea, había personas que decían, al conocer el tema de los pollitos, pues me he hecho vegana. Sí que son bastante efectivas. Luego también les preguntaba como qué imágenes o qué materiales audiovisuales habían sido importantes para llevarles a no solo seres veganas, sino a querer hacer algo más por los demás animales. Entonces me decían que no solo las imágenes de violencia tenían este potencial de llevar a las personas a actuar, sino que también había otros documentos, como por ejemplo este documental de Jill Phipps, que es una activista por la liberación animal, y bueno, como su historia también se convierte en movilizadora, como también muchas veces historias en positivo o documentales en positivo tenían esa potencialidad de movilizar. Hay otra que también fue reseñada, la de Behind the Mask, creo que se llama, es como una película, un documental del Frente de Liberación Animal. Bueno, como este tipo de materiales motivan y también desde otro lugar movilizan. Y luego hay un tema con el activismo y las imágenes de violencia, es como todas las personas entrevistadas afirmaban que intentaban prepararse para ver imágenes de violencia, que no siempre, o sea, que en general cuando las veían les servía más como impulso que como bajón. Bueno, esto también había diferencias y diferencias de género, es muy interesante. Pero de género en el sentido de que las personas que no se identificaban como hombres de género sentían a veces como que les inundaba más ese sentimiento de... o lo decían, que también esto es curioso, lo que expresas o no expresas, porque al final es un relato de tu propia experiencia, pero como que las imágenes violentas las evitaban más o, digamos, explicitaban evitarlas. Pero todo el mundo decía que al final les potenciaban, pero intentaban evitarlas o prepararse para verlas. Esto es, bueno, muy importante. Y algo más iba a decir de este punto. Ah, también que hubo una reflexión interesante en los grupos de discusión y en algunas entrevistas sobre cómo afectan las imágenes violentas a diferentes grupos de la población, ¿no? Como, por ejemplo, a las niñas y... a las niñas, ¿no? A las niñas es diferente, o sea, cómo reciben esas imágenes de violencia, lo que pueden generar en ellas. Luego el tema de las personas que tienen sufrimiento psíquico, también cómo puede afectar de forma diferencial el tema de la violencia, de las imágenes violentas. Vale, luego salía que es muy importante el contexto en el que se utilizan, las imágenes, ¿no? Este cuadrito es el resultado de lo que se discutió en el grupo de discusión focal, que era como yo las imágenes que os enseñaba antes, pues las ponía las dos y les preguntaba cuál utilizarían en diferentes contextos. Uno era como un acto a pie de calle con una pancarta en la que están los activistas con una mesa y pueden informar. El otro sería como una publicidad en una marquesina de autobús, es decir, no hay, la interacción es directa entre imagen y persona que la recibe. Y luego el tema de las redes sociales. Entonces lo que salió es que el nivel de violencia explícita aumentaba según la no cercanía del activista. A ver que me explique. En los casos en los que había activistas decían que podría facilitar, o sea, que se argumentaba que facilitaría el diálogo una imagen menos violenta, ¿no? Y que también una imagen violenta podría responsabilizar a la persona que la sostenía de esa violencia o del moral shock o el efecto emocional que genera esa imagen por parte del receptor, ¿no? Entonces como una imagen menos violenta podría facilitar el diálogo. Pero luego el tema de la marquesina de autobús sí que se argumentaba que con esa distancia, o sea, la interacción de repente era solo entre la imagen y la persona que la recibía, pues era un poco mejor aumentar el nivel de violencia porque el impacto podría ser mayor. También, claro, aquí se debatía mucho el tema de la sobreestimulación de imágenes, ¿no? En el contexto en el que vivimos. Entonces sí que a veces se pensaba que una imagen más violenta podría como llamar más la atención, pero a veces también pues argumentaba que podía, al contrario, ¿no? Simplemente ser evitada como cualquiera más, así como con el móvil, ¿no? Este es el tema de las redes sociales que también surgieron así como temas muy interesantes. Se entendía siempre la red social como un espacio continuo, entonces la mayoría de activistas decían que iban a combinar ambos tipos de imágenes, pero bueno, pues sí que se decía como que a audiencias más concienciadas, o sea, si sabían que quién lo iba a recibir era alguien que ya estaba concienciado, pues se reducía la violencia, pero a gente que aún no, como que se aumentaba, ¿no? En un punto sí que creo que permanece esta idea de que a más violencia como que más se entiende a lo mejor el problema. Y luego también salía el debate de hasta qué punto lo que ponemos en redes sociales no llega a veces muy dentro de nuestros propios círculos, ¿no? ¿Cómo podemos sacar eso a otra gente que, bueno, que no está simplemente en grupos anti-especistas, o ya sí en grupos anti-especistas, incluso esta brecha digital, o sea, de todas las personas, que también es una amplia parte de la sociedad que no tienen Facebook o no tienen redes sociales. Bueno, y luego he puesto más ejemplos de efectividad, que estos son como de lo que han utilizado los activistas y les ha parecido efectivo, pues de gente que les rodea y así. Por ejemplo, salía este vídeo del activista Melani Joy, no sé si la conocéis, que se llama La razón secreta por la que comemos carne. Y habla del carnismo como sistema de creencias, está así como bastante explicado. Pues este era uno de los vídeos que se decían como más efectivos. También surgía una persona que es profesora que entrevisté, ponía cada curso Earthlings, una versión corta de Earthlings, y decía que cada año en su clase dos personas por lo menos hacían vegetarianas o veganas. Luego el tema de los vídeos de las vacas, que he comentado antes de la separación con el ternero, también había personas que se habían hecho veganas, además de forma directa, a partir de este vídeo. Y luego también salía el tema de los testimonios. Este es un vídeo que hizo el hogar a Samuel, una persona que trabajaba en una planta cárnica y cómo le cuenta su experiencia desde primera mano de trabajar ahí y cómo decide luego hacerse vegetariano. Y como este tipo de vídeos también surgían, no solo en el caso de animales de granja, sino en otros, como Enrico Barri, no sé si conocéis su historia, que era una de las personas que hizo flipper, que utilizó un montón de delfines y generó un montón en esta industria de delfinarios, y luego se dio cuenta de lo horrible que había hecho y se dedicó a ser activista contra los delfinarios. Pues este tipo de experiencias de personas que estaban en ese lugar y han cambiado sus vidas para posicionarse con los animales, también parecen ser bastante efectivos. Entonces, bueno, las principales conclusiones de la investigación serían, lo primero, que hay como una brecha digital en la influencia de las imágenes. Es decir, yo entrevisté a 12 personas, de las cuales justamente 6 eran veganas, hacía como 6-10 años que eran veganas, y claro, en general coincidía que eran personas más mayores de edad, y estas personas decían que las imágenes no habían tenido un peso muy importante en hacerse veganas y hacerse activistas. Sin embargo, las otras 6, que era como esto, llevaban 6 o menos años siendo veganas, si decían, muchas se habían hecho veganas a partir de una imagen o un vídeo o un documental, y como sostenían que sí, que las imágenes eran súper importantes y en su proceso eran muy necesarias. O sea, sin ellas seguramente no se habrían hecho veganas o activistas. Entonces, aquí sí que, bueno, creo que tiene que ver con un contexto en el que antes no era igual tan accesible ciertas imágenes o no había ordenadores en todas las casas ni televisiones. No sé, era como diferente y tampoco llegaba tanta, tanta información, pero creo que en este contexto sí que las imágenes tienen así bastante potencial. Todas las activistas sí que coincidían en que es una herramienta imprescindible para el momento antiespecista, a la que no querrían renunciar. Luego, pues que la eficacia depende mucho de la audiencia a la que nos dirigimos y también de los contextos en los que la utilicemos y cómo la utilicemos. Claro, es que es muy difícil sacar conclusiones contundentes, ¿no? También decir que es que somos muy diversas, es lo que decía, ¿no? No se puede entender una estrategia única de eficacia o de efectividad porque pues que hay un montón de formas diferentes de acceder a personas diferentes. Pero aún así, bueno, como algunas pistas podemos ir aproximando y como un poco con eso es con lo que intento seguir con lo de la tesis. También esto de las especies, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no dejar atrás otras especies como peces, aves, insectos, frente a vacas y cerdos que son pues igual las especies con las que más se conecta o que más han impactado en los imaginarios de las personas? Y bueno, aquí limitaciones, sobre todo pues que la investigación que he hecho se basa en lo que ha resultado efectivo en el pasado, o sea, a personas que ya están ahora en nuestras filas, por decirlo así, sino que ya son activistas, que ya son activas. Y esto pues también está sesgado en el sentido de que es el relato que cada una de las entrevistadas tiene sobre su propio itinerario y sobre su propia efectividad, ¿no? No es como si yo puedo medir ahora el impacto concreto de una imagen. Como que tiene ahí su... se pierde un poco, pero aún así creo que puede aportar, ¿no? Luego creo que podría ser muy interesante lo que comentaba, explorar la efectividad según las diferentes especies. Luego cómo analizar los contenidos visuales en su complejidad. Que claro, hablar de imágenes, todavía imágenes, pero un vídeo, para analizar un vídeo pues hay sonido, hay enfoques, hay duración, o sea, hay como un montón de luminosidad, hay un montón de ejes, que yo tampoco soy experta en este tema en realidad, pero que sería muy interesante poder analizar y ver cómo generar materiales más efectivos. Y luego todas las activistas me pedían y me decían que creían que era interesante incorporar otros contenidos, no solo de violencia. Pues eso, historias personales de animales, historias de rescates, ¿no? Las que ofrece los santuarios salían bastante reseñadas, ¿no? Como necesitamos no solo la imagen violenta, sino la otra también, lo que proponemos, la alternativa. Historias de resistencia de los animales, ¿no? Cuando se fugan, cuando atacan a sus entrenadores, cómo es su vida social, su vida emocional, conocerles como individuos. Entonces, bueno, todo eso es importante, pero claro, es verdad que yo no me puedo focalizar en todo, pero creo que sí que sería como ampliar, ¿no? La efectividad no puede ser solo imágenes de violencia. O sea, yo creo que a mí me interesaba por esto de que es como lo más, la realidad que está pasando en este momento. Pero bueno, creo que también es interesante ver cómo podemos combinarlo, ¿no? Y bueno, creo que por mi parte más o menos ya está. Me interesaría cualquier aportación, comentario, crítica, constructiva, por favor. Y eso, que muchas gracias. Gracias.